Todo esto es parte de un plan, esto es pa' darte un flow animal, esto es para comerte en el pan. Dale mami baila, si no le gusta baila, yo no voy a quien baila. Sabes bien como se baila, mueve lo que está en otra baila, tú sabes bien como se baila.